Bueno muchachos, aquí como os he dicho antes, aquí veis, no sé si lo veáis Pues aquí estoy, antiguamente pues eso Con los pies se fachurraba, ahora en las bodegas en la mayoría, pues bueno, los métodos modernos Aquí no me voy a poner a pisar, como es una cantidad pequeña, pues bueno, el mismo método para pisarlo Pero con los puños, con las manos, mira, para esto podemos utilizar los puños en vez de para pegar Para churrar vino ya hacemos deporte y encima ahorramos energía, es un ejemplo Pues aquí estamos espachurrando Hay dos cosas muy importantes para esto del vino, del vino tinto Bueno, el vino en general para algunas cosas y otras para el vino tinto Una para el vino tinto, ya sabéis que os he dicho que hay que, para la fermentación Tiene que estar todo, digamos, en el mismo recipiente Tanto los brujos, los pellejos y tal, como el mosto Ya sabéis, siempre quitándole lo que es la parte leñosa del racimo Lo que es la leña, o sea, es la leña Y bueno muchachos, pues como ya os digo Hay algunos apuntillos Por ejemplo, este vino, este vino, digamos, de rebusca o de poda Como os he dicho antes Tendría un inconveniente para hacerlo en la mayoría de los sitios Digamos, por ejemplo, si no tuviera aquí la estufa Pues no me sería posible hacer esto Porque la temperatura en este tiempo ya es demasiado baja para las fermentaciones Para el vino tinto a partir de, digamos, de unos 22, 23 grados Hasta unos 30 grados aproximadamente Es una buena temperatura para tener esa fermentación Esos procesos del mosto y de las madres del vino Entonces, pues está en eso En tener una buena temperatura Porque si no, en este tiempo Daros cuenta ya, en el tiempo que estamos De que se pasen cuatro días, estamos en navidades Y bueno, pues Gracias a la estufa Pues aquí puedo hacer, digamos Puedo tener mi Mi cacharrito de De vino Para hacer vino Bueno muchachos Pues aquí Vamos a hacer el tema El segundo paso Ya que está Siempre Ya sabéis que os recomiendo Los recipientes Una forma de Esterilizarlos Digamos Es Eso Hervirlos con tomillo O romero Se esterilizan Ya tenemos la La uva Molida Ya tenemos La uva Molida Tenemos La parte sólida Y la parte Líquida Ya Bueno Revueltas Juntas Pero no revueltas Antes estaban Juntas y revueltas Y ahora ya están Juntas Pero no revueltas Entonces Pues El segundo paso Sería Ya digo Pasarlo A un recipiente Metálico Siempre Procurando Que El recipiente Sea Lo suficientemente Grande Como para que le quede Hueco Para Bueno El sombrero Que se dice Bueno A esa Fermentación Esa parte sólida De la fermentación Que va quedando En la superficie Y que Digamos Es La parte Que le dará Todos sus Digamos Beneficios Todo su Jugo Toda su Sustancia A este Mosto Que ya os digo Que incluso Con estas mismas madres Si le añadiese Mosto blanco Pues en realidad Seguiría teniendo Vino tinto Ya digo Que esto es Para hacer Una Una Probecita Una Pequeña cantidad Para darle Un punto A ver Que punto Le doy Más adelante Ahora de momento En este paso Pues ya digo Vemos Que Este Este paso Es fácil Y Para ayudar A la fermentación Le vamos a echar Un poquito Daros cuenta Que de esto Más o menos Le tenéis que echar Imaginaros Que Un gramo Entre un gramo Y gramo y medio Para cada Diez Kilos De uva O sea Imaginaros Que yo Ahí más o menos Tendría Unos Cinco kilos De uva Aproximadamente Pues en realidad Le voy a echar Eso Ni siquiera Un gramo Le voy a echar Aquí un poquito Y esto es Hay Diferentes Productos Que siempre Se le han echado Incluso antes Se le Echaba Digamos Azufre Hoy Bueno El ácido Sulfuroso El Metabisulfito Que es Este Que Bueno Me lo han Propio Porcionado Por aquí Más o menos No es Muy complicado De encontrar Aunque cada vez Es más complicado Por los envases Que traen En Su mayoría Ya Para que me Entendáis Tipo Spray O botella De butano Pues Entonces Para obtener Una pequeña cantidad Aunque no es Por el coste Pues En realidad Tienes que Dublear Por ahí A ver Quien Tiene Digamos En saco Y tal En alguna Bodega Pues Ya digo Este producto Sería Para La fermentación Se lo echaremos Lo revolveremos Y lo dejaremos Pues Ya ven Aquí A una distancia De la estufa En la que Esos grados Los va a tener Continuamente Lo dejaremos Aquí Ahora El momento Y muy importante Es Que Esta cacerola La tenéis que tener Digamos Destapada Aunque Es mejor Porque si no Se va a poner De mosquitos Y de historias Es mejor Ponerle Por ejemplo Una gasa Una mosquitera O algo por el estilo Como Yo Voy a hacer ahora Después Pero en realidad El proceso Es ese Y bueno muchachos Pues ya hemos visto aquí Otra cosilla De esto De hacer el vino Venga Somos uno Soy otro tú Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo